Alianza ha hecho oficial su nuevo fichaje. Se trata del colombiano de 35 años, Franco Arizala. El actual campeón nacional se reforzará con un nuevo delantero extranjero que suplirá la ausencia de dubios y riascos. Arizala viene procedente del Deportivo Pereira de Colombia. El atacante tiene experiencia jugando en países como Catar, Colombia y México. En este último, vistió la camisa del Atlas, Pachuca, Puebla, Jaguares y León, donde se coronó bicampeón en los años 2013 y 2014. Ha tenido la oportunidad de jugar torneos importantes como Copa Libertadores y Mundial de Clubes. Es un delantero fuerte, hábil con el balón y puede ser muy rápido. Tiene buen golpeo de balón con la cabeza, tanto para hacer asistencias o para definir dentro del área rival. ¿Qué te parece el nuevo fichaje de Alianza?